El experimentado entrenador de baloncesto, Owen Amén, destacó el buen básquet que mostró el equipo del Colegio del Valle durante este 2019. Este año el equipo del Colegio del Valle tenía un equipo muy competitivo, estamos hablando que es un equipo semiprofesional de baloncesto, quisimos traerles una final nacional a ellos acá. Tener rivales de peso es uno de los aspectos que destacó el entrenador como parte del crecimiento que tienen que tener cada uno de los jugadores. Más que todo la vivencia de tener un torneo muy competitivo de básquetbol y que poco a poco la comunidad se vaya dando cuenta que el básquetbol que tiene el Colegio del Valle está a un muy buen nivel. Y es que la idea es que en Pérez Celedón se pueda hacer torneos de buen nivel. Intentando traer básquetbol de alto nivel aquí a Pérez Celedón. El básquet generaleño tiene buenas piezas en el Colegio del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!